No lloramos, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándola comienza a llamar Pero a la de cómo son Será porque con otra están Fingiendo que otra se puede amar Si te dices, baile conmigo Yo digo, bailaré Si eres ilusión, yo te sigo Quieres llévame Al secreto dame tus besos Pienses, bésame Baila conmigo Yo digo, bailaré Me muero por besarte en la boca Hace tiempo que mis sueños volvieron a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y a las olas del mar Soy 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 Gracias, gracias a los chicos del coño y a los chicos que están por acá.